Bueno, qué bueno de estar contento. El justicialismo se puso de pie en Palpalá. Y si vamos a trabajar, fíjense que no solamente en Palpalá se ganó. Se ganó en la Quiaca, en Humahuaca, por los datos que me van pasando. Monterrico, el Carmen, un montón de otros lugares. Cuando le decían que el peronismo está muerto. Hoy el peronismo está más vivo que nunca. Vamos a trabajar realmente para los más humildes, para los que realmente merecen su trabajo. Y acá en Palpalá, acuérdese lo que yo le estoy diciendo. Palpalá va a brillar y va a dar fuente de trabajo. Entre todos tenemos que sacar Palpalá adelante. Entre todos los ciudadanos, entre todos los presentes, tenemos que buscar otro rumbo de vida. No podemos no tener trabajo, no tener trabajo, no tener dignidad. Entonces, en esa base tenemos que empezar a trabajar entre todos. Está muy emocionado. ¿Y cómo no voy a estar emocionado? Si es mi sangre que está acá. He dejado toda mi vida en Palpalá. 45 años que vengo trabajando en Palpalá. ¿Cómo no voy a estar emocionado? Estoy re contento. Y por qué no decirlo, mi hijo que esté al frente, yo lo voy a apoyar hasta la última fuerza de mi vida. ¿Qué interpretación hace de la elección de Ferreira acá? Acá en Palpalá. Muy buena, muy buena. Ferreira es un hombre que empezó a trabajar, miren, tres meses lo han destruido, su imagen, antes decían que era precioso, divino, y de golpe en tres meses pasó de hacer el diablo. Hoy la gente no basta de mensajes que realmente estorban la política y ensucian la política. La política es linda cuando uno quiere hacer algo, cuando quiere uno trabajar por su ciudad, tendría que no meterse e ensuciar tanto a los candidatos.